Bueno, en economía, si de historia no sabe nada, en economía todavía salió peor. Chequen esto, de verdad, esto es una joya. Y apenas es el segundo día, es la segunda mañanera. Vean esto. A ver. A ver, ¿qué con él? Fue muy bueno para el país y para disminuir la pobreza. A ver, a ver. Tengo una característica adicional, que es que se trabajó en consenso con los empleadores, con los empresarios. Entonces, nuestro objetivo es que las reformas que vienen, las reformas que ya tienen las 40 horas. Ajá. Y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos, pues, decir, no existe eso. Pues sí, no. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? A ver. Pues que sea en consenso. Por eso yo puse de manera gradual. Ah. Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras. Y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Nuestro objetivo es que llegue, que cada salario mínimo, llegue a 2.5 canastas básicas. Ajá. Eso significaría un aumento salarial alrededor del 12% para el próximo año. Y así cada año alrededor del 12%. Y eso, pues, lo estaríamos trabajando, consensando para que pueda ser una realidad. Y el tema de las 40 horas igual. Ah. Ah, chido. Lo que tenemos en una mesa, que es una demanda de algunos trabajadores y trabajadoras, sea tomada en cuenta y que podamos llegar a un acuerdo con los empleadores, empleadoras, para que esto pueda ser una realidad en un proceso paulatino. No, esto es increíble. Es que, perdón. Es que de verdad es increíble. A ver, Claudia, a ver. ¿Estaría toda manera que el salario mínimo equivalga a 2.5 veces la canasta básica? Sí, claro. Hay un pequeño tema. La inmensa mayoría de la gente no gana salario mínimo. Pero bueno, de todas maneras, digamos que eso ayuda. Sí. Nada más que hay un detalle. Para que el salario suba, Claudia, sube relacionado directo con la productividad, con el nivel de producción. Para que suba, tiene que haber mayor productividad. Lo que hizo López fue hacerlo por ahuevo. Ahora, por decreto a la chica, subes el salario. Pero además, lo fue haciendo paulatino. ¿Qué pasa? ¿La productividad subió? No, no subió. No, no subió. Otro tema. ¿Cuál es el punto? Si tú no incrementas la productividad, pero aparte tus costos se incrementan. Porque tenemos la gasolina carísima. Porque el factor inseguridad es un costo bastante alto ya para los empresarios. Pues no puedes simplemente mantener los salarios altos. ¿Por qué? Porque lo está sacando directamente de utilidades y eso no es negocio ni aquí ni en China. Entonces, lo empiezas a reflejar en inflación de los precios de tus propios productos o servicios. La inflación va para arriba y no hay manera de detenerla. Con estas ideas maravillosas, primera, no hay mayor productividad. La inseguridad está peor. El costo se sigue incrementando. No hay mayor mercado. Porque esto quiere decir ya tenemos una inflación. Por lo tanto, si tú ves más dinero porque hay inflación, pero no compras reales, no hay más producto. El mercado está reprimido, está deprimido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Mayor inflación. Pero aparte, todavía lo remata con broche de oro. Porque la presidienta dice, vamos a la jornada de 40 horas. Hombre, está bien. Vamos a trabajar menos, pero a ganar más con unos costos de la porque tenemos que pagar piso, porque no roban camiones, porque me roban mercancía, porque la gasolina está carísima, porque el dólar ya se fue a más de 20 pesos en la realidad y refacciones, insumos, etcétera. Son mucho más caros, entonces vamos a darle en la madre, no salarios arriba y aparte para acabarla de joder. Ahora vas a trabajar nada más 40 horas. No, hombre, esto es de un genio. ¿Qué va a pasar? Que le está dando en la madre la economía del país.